El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de julio de cada año con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Lansdor, patólogo y biólogo austriaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad. La sangre posee los siguientes componentes sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. La decisión de donar sangre puede salvar una vida. Ustedes sigan disfrutando de todo el contenido de este programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!